A 45 días de que se lleven a cabo las elecciones, estos son los personajes que buscan una diputación local y representar el Distrito 1 con cabecera en Matehuala, y el cual está integrado también por los municipios de 14, Cedral, Charcas, Panegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. Además, fue el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien publicó la lista para que usted los conozca. Por la coalición Juntos Haremos Historia, que lo conforman el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social, se encuentra la candidata María del Consuelo Carmona Salas, quien anteriormente ya había ocupado el cargo de regidora por el Partido Revolucional Institucional, se encuentra Graciela Rojas Palacios, quien es originaria del municipio de Villa de Guadalupe, y esta es la segunda ocasión que busca el cargo. Por la alianza partidaria, conformada por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, está la candidata Antonia Coronado Tristán. Ella formaba parte del Comité Directivo Estatal del PAN como secretaria de Acción Comunitaria y Social. Por el Partido Conciencia Popular, va la candidata Yesenia Carolina Cadena Sánchez, mientras que por el Partido de la Revolución Democrática, Walter Fausto Priones Morales. En tanto, que por el Partido Verde Ecologista, va la candidata Silvia Castillo Jara. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.